Buenas noches. La India, una vez más, y Javier Moro, una vez más, que acaba de poner en las librerías este grueso volumen, más de 500 páginas, esta novela, este novelón de no ficción, titulado El Sari Rojo y publicado por Seis Barral. Javier Moro será el protagonista y su último libro, el epicentro, de este episodio de las Noches Blancas, en el que también intervendrán como tribunos de las letras y expertos en el asunto que nos ocupa, la India, su historia contemporánea, el músico y escritor Fernando Díez y el profesor de literatura, indólogo y escritor Enrique Gayud Jardiel. Buenas noches a todos y antes de envolvernos en El Sari Rojo de Javier Moro, un poquito de conversación a cuento de los últimos libros publicados por Enrique Gayud y por Fernando Díez. Fernando, El Ser en la Palabra, Sutras de la Alcarria, quinta esencia de tu experiencia espiritual en los años vividos en la India, transmitida en versos y en rasgueos de sitado. Lleva un disco el libro, ¿no? Sí, efectivamente, esto es el ser en la palabra, ya dice mucho, también podríamos haber dicho ser en la palabra y en la música, y quizás son las dos versiones, las perspectivas de mi experiencia de India, del Ganges y de Benares, una es la expresión musical y la otra la expresión poética, la poética se comprende y la música se siente, es un tratado de misticismo duro, es decir, no tiene la calidad de una poesía de San Juan o Santa Teresa, pero vamos, que va en esa línea, es un misticismo duro, ¿no? Bueno, Sutras de la Alcarria es casi una contradicción interminis, ¿no? Tampoco estoy muy seguro que sea poesía lo que es, por eso quizás le he puesto un nombre más ambiguo, el de Sutras, y lo de la Alcarria también le quería quitar un poco de seriedad al tema, entonces le quería dar un poquito un toque al quizás surrealista, le he puesto a la Alcarria, el problema es que ahora los libreros no saben si ponerlo en la sección de turismo o en la sección de poesía o de música, que sé que era un verdadero problema. Pero ponen las tres, y así se vende más. Por cierto, lo ha publicado Amargor. Amargor. El libro, el tuyo, lleva un prólogo de Jesús Aguado, y tengo aquí de Jesús Aguado este libro, La astucia del vacío, cuadernos de Benarés, donde también hay poemas y hay prosa. Es una especie de diario, de cuadernos de Benarés, vamos, que van desde 1987 a 2004. Sí, lo he leído hace poco y realmente me parece un libro extraordinario. Jesús Aguado es un poeta, es un poeta de casta, así como hay escritores de casta y músicos de casta y pintores de casta. Jesús Aguado es un pintor de casta. Y aquí nos cuentan sus experiencias de la India, y entre todos los libros que yo he leído, que son muchos, sobre el tema de mis viajeros en la India, el libro de Jesús Aguado expresa una sensibilidad y una capacidad de ver todas las pequeñas perspectivas de la India, los detalles más pequeños, hasta las grandes historias de muchedumbres, con una sensibilidad y darle en muchos niveles. Pero sobre todo es un libro, aunque sea escrito mayoritariamente en prosa, es un libro lleno de poesía, esa sensibilidad de Jesús Aguado. Bueno, y tengo también aquí esta antología de poemas de las tribus de la India, edición de Jesús Aguado. Todo el mundo es de las tribus, ¿eh? Ya, sí, porque es que las tribus de la India... Hay más gente en las tribus de la India que en toda España, creo. Porque pensamos en la India como una cultura quizá con muchas variedades, pero no sabemos hasta qué punto llega la diversidad, la ramificación de todas las manifestaciones culturales de la India, ¿no? Y hay incluso, pues eso, lo de las tribus también. Tú, para empezar a situarnos en lo relativo al libro de Javier Moro, tú coincides en tus años de la India con Indira Gandhi. Sí, en aquella época quizá estoy en una historia muy distante a la política, pero yo recuerdo que tenía que comprar la prensa diaria, que era muy barata para poder luego encender el infernillo con el que me hacía la comida. Y estaba acostumbrado a verla, vamos, era portada durante los setenta y tanto, de setenta y tres, setenta y cuatro, hasta finales, era portada diaria de los periódicos de la India. Aquello era como el muñeco del pum-pam-pú, ya no sabían ni de qué acusarle, era un acoso continuo, la metían a la cárcel, la sacaban. Y de todo aquello yo siempre iba a pensar, contemplando aquella situación yo siempre pensé que el pueblo indio es muy romántico, ¿no? Y a aquellos les iban a mover los corazones. Y en cuanto yo me comprendí de aquella, me di cuenta que Indira Gandhi iba a volver, ¿no? Como así sucedió y con más fuerza, ¿no? Bueno, también ella era bastante dada a meterse en toda clase de jardines, como demuestra el libro de Javier, ¿no? Efectivamente. Esos cabalíos. Enrique Gayuz, jardial, trabajador incansable, Enrique. Varios libros desde la última vez, todos recientes y todos publicados por Miraguano. Miraguano, tres concretamente. El menos reciente es este, Sabios y Santos de la India, del 2005. No es lo mismo santidad y sabiduría, tú hablas de la tenue línea que en el hinduismo y el budismo separa la ciencia, el pensamiento y la espiritualidad. Prácticamente inexistente, hasta el punto de que los mismos indios consideran que si eres verdaderamente sabio no te vas a dedicar a la búsqueda de la riqueza ni de la fama, sino que lo que vas a buscar es la santidad y, a la inversa, si eres santo, obviamente el conocimiento por tus méritos kármicos te va a venir dado y vas a ser cada vez más sabio. Con lo cual, es raro el caso de una persona aceptada en la India en una categoría u otra a la que no se le adjudiquen también los méritos de la otra. Este libro es también una antología de textos, escritos o enseñanzas orales de esos sabios y de esos... Sí, de algunos más famosos y de algunos menos famosos, una semblanza crítica acompañada de una traducción de fragmentos que preferiblemente he procurado que sean desconocidos en castellano y que se ofrezcan por primera vez. Segundo libro del 2007, me parece. Vishnu, el dios protector, símbolos, mitos, tradición y culto. Vishnu es el dios que protege, es el dios que se manifiesta en forma de avatar en momentos de desolación, en momentos malos de la historia. Ahora, por ejemplo, debería estar manifestándose Vishnu. Sí, podría venir, no estaría mal que se diera una vuelta por aquí. Bien, este libro lo escribí un poco por mi afán de simetría, porque ya antes había publicado un libro sobre Shiva, que es la otra gran figura, más bien transmutador, no seamos negativos en ese sentido, la gran figura religiosa, el gran dios junto con Vishnu, y que representan en el mundo hindú lo que Apolo y Dionisio significan en nuestro contexto. Y entonces, para completar un poco esa visión de dos grandes dioses desconocidos, dos grandes dioses a los que adoran millones y millones de personas, si dividimos a los hindúes, que no habría que hacerlo, pero si lo hiciéramos entre los más partidarios de Shiva, Shivaítas y los más Vishnuitas, tendríamos 400 millones de adoradores de cada uno de los dos. Con lo cual estamos hablando de un culto importante, no solamente antiguo. Vishnu es la figura equivalente a la segunda venida de Jesús, Kalki, ¿no? Ese avatar que se manifestará. Sí, se han hecho... Krishna en la Bhagavad Gita dice, cada vez que la virtud del mundo mengua, yo me manifiesto, Krishna es un avatar de Vishnu. Efectivamente. Bueno, ¿y se va a manifestar ahora? ¿Tú qué crees? Bueno, eso esperan los hindúes. Ellos tienen fe en que cuando las cosas van mal, las cosas acaban arreglándose de alguna manera. Tienen una visión muy optimista del universo. El universo esencialmente es bueno, por decirlo así. El mal es simplemente un defecto nuestro de percepción. La ignorancia es simplemente el mal y las cosas pues llegan al final a lo que tienen que ser. Es curioso, Enrique, porque la India, que en teoría es un politeísmo, aunque en realidad no lo sea, pero la filosofía que se deriva de ese politeísmo es monista. Y en cambio, en el monoteísmo de los cristianos, de los judíos y de los musulmanes, la filosofía que se deriva es dualista. Sí, no, la India es un monismo absoluto y los hindúes lo tienen muy claro. Aunque ellos elijan adorar a la deidad bajo cien mil formas distintas, masculinas, femeninas, incluso con forma de animales, ellos saben que son representaciones del mismo principio religioso. No lo olvidan ni por un momento. Tercer libro, Enrique. Aforismos y frases célebres de la India recién aparecido. Palabras de un saber milenario. Esto, no querría decir que tu libro es de autoayuda, porque yo detesto los libros de autoayuda, pero este sí que es un libro de ayuda de verdad. Es un libro de ayuda de verdad para el que decida emplearlo en el sentido correcto. Los hindúes siempre han tenido la tradición de transmitir en frases muy cortas, fácilmente recordables, para que fueran oralmente fácilmente transmitibles, su sabiduría. Lo han hecho con cuentos cortos, lo han hecho con eslocas, con dísticos, con mantras, y son muy dados al apotegma, al aforismo. Entonces yo he hecho una recopilación de este género, no solo de la antigüedad, sino también de filósofos modernos, lógicamente clasificados, y acaba siendo bastante interesante la visión global que se tiene, y también lo que según cada tema nos puede interesar. Yo este libro, Enrique, lo he recibido esta mañana, no he podido hacer más que abrirlo, como quien dice, y verdaderamente es como un joyero, porque lo abras por donde lo abras, te encuentras con una perla, te encuentras con una joya de sabiduría. Pero vamos, lo voy a abrir al azar, a ver qué dice. Bueno, desaybaba. Bueno, acepta el mundo tal como es, jamás esperes que este se amolde a tus necesidades o a tus normas. Leeremos otras frases de este libro luego, al término del programa, Enrique. Javier Moro, exitazo con la novela anterior a esta, Pasión India. Esta novela, esta de ahora, El sal y rojo, empieza donde termina aquella, en 1947, cuando termina la India de los Marajás y empieza la India contemporánea. Sí, yo no sentía la necesidad de contar la India hasta nuestros días, y a través de otra historia personal, digamos. Y, bueno, ahí el personaje de Sonia Gandhi siempre me interesó mucho, porque gracias a ella podía realmente hacer este retrato de la India, de la independencia hasta hoy, porque es el punto de vista nuestro, es el punto de vista occidental, ¿no? Esta mujer que se casó, como sabes, en la primera familia de la India, ¿no? Hay otro antecedente claro del sal y rojo, que es el libro de tu tío, de Dominique Lapierre y de Collins, Esta noche era libertad. El libro en el que cuenta, bueno, de todo lo que fue el proceso de independencia de la India. Prácticamente es un libro que está situado a mitad de los dos, ¿no? A mitad de los dos, sí, sí. Lo que pasa es que... 1945, ¿no? Sí, lo que pasa es que él se centraron más, Larry Collins y él, en lo que eran los acontecimientos que rodearon la independencia de la India, ¿no? Este es más un barrido en el tiempo, porque este habló, para entender, Sonia Gandhi, los Gandhi de hoy, hay que remontarse a los Gandhi de antes, hay que remontarse a Nehru, al padre de Nehru, a todos estos personajes sensacionales que poblaron la India de la independencia. Javier, un breve paréntesis para hablar de esta última novela, también muy reciente, de tu tío Dominique Lapierre, que yo no he leído porque quería entrevistarlo, no ha podido ser, y estaba guardando a que viniera un arco y... Yo he hecho la investigación. ¿Has hecho la investigación? Sí, he estado dos meses y medio en Sudáfrica, ha sido realmente apasionante, y el libro es muy interesante, porque es un libro que cuenta un poco, quizá lo que a mí más me interesa de Un arco iris en la noche, es que cuenta la génesis del apartheid, pero muy bien contado. Cómo un sistema tan tremendo, tan horriblemente cruel, ha llegado realmente a hacerse institucionalizarse en un país como Sudáfrica. Y esto mezclado con historias personales de grandes personajes sudafricanos, como Ellen Lieberman o Mandela mismo, pues en el estilo Dominique Lapierre, yo creo que es una lectura muy amena y sobre todo se aprende mucho de Sudáfrica. Bueno, vamos con los Gandhi. En primer lugar, prácticamente no has tenido contacto alguno con Sonia Gandhi, que es la protagonista del libro, ¿no? No, fue difícil. No ha habido forma, pero ¿has llegado a verla? No sé, sí, sí. He llegado a conocerla. Al final la conocí a ella, conocí a su hermana, conocí a su hija. ¿Su hermana Nadia? No, nadie está casada con... Con un diplomático español cuyo nombre no revelas en el libro. No, no, hombre, no, tampoco. No, pues tampoco dices que era infiel, es lo único malo que dices. No, Anuska, Anuska, la hermana Anuska, que tiene una tienda de souvenirs indio en Urbasano, el pueblo donde vivieron, ¿no? Al final la conocí, la conocí de casualidad en mayo, en una función oficial en el Rastrapati Babán, en Nueva Delhi, y me acerqué a ella y no sabía muy bien cómo decirlo. Ella sabía ahí que el libro estaba terminando el libro, ¿no? Y le dije, señora, llevo tres años viviendo con usted. Entonces me miró como pensando que era un loco que se había colado por su servicio de seguridad y dijo, ¿cómo me quito este pesado de encima? Entonces inmediatamente le conté, no, no, es que llevo obsesionado con usted hace tres años, levantándome pensando en usted, acostándome pensando en usted, porque acabo de terminar el libro y me gustaría que le diese el visto. Bueno, bueno, se rió porque tiene sentido del humor. Le di recuerdos de la gente que había entrevistado, pues todos los de... el que le vendía los helados al salir del colegio en Urbasano, el del pueblo donde ella nació, la que tiene la tratoría, las primas, en fin. Y se quedó como muy sorprendida. Y luego le dije, bueno, me gustaría que me diese un poco el visto bueno, ya que voy a publicar el libro. Pero le pasaste el original, ¿o qué? Leaselo, ¿no? Se lo ofrecí. Y me dijo, no, no me lo mande. No puedo leerlo porque si yo colaboro con usted, y esto se entiende que es una colaboración, entonces tendría que hacerlo con todos los que me piden, y en la India son legión, escribir mi vida o escribir algo sobre mí. Entonces no puedo. Nosotros los Nehru no leemos nada. Pero tú has llevado a cabo un trabajo imponente de documentación. Sí. En hemerotecas, fundamentalmente. Sí, pero sabes que ahora estoy contento de que haya sido así. Me costó muchísimo al principio, sobre todo cuando me encontraba con todas las puertas cerradas. Amigos suyos que me decían, no te vamos a contar nada de Sonia, porque claro, nadie se quiere poner a mal con la mujer más poderosa del país. Ahora estoy contento porque si me hubiera hecho amigo de ellos, cosa por otra parte muy agradable que te inviten a Diez Janpat, la dirección de Sonia Gandhi, a comer si vas a Delhi y tal, pero me hubiera sentido obligado, me hubiera sentido forzado a preguntarle, Sonia, pongo esto, cuento lo de tu cuñado, por ejemplo, o cualquier otra cosa. Entonces hubiera sentido, sabes, hubiera hecho el libro cohibido. ¿Le has enviado el libro? Ahora, todavía no, porque estoy esperando que lo se traduzca al inglés, para estar seguro que lo va a leer. Bueno, va a pasar un ratito antes de que se traduzca al inglés, ¿no? No, 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 pero está acabando su traducción. Pero ella sabe ya que el libro existe, que está funcionando muy bien. Pero a quien sí creo que has conocido, a su secretaria. No, a la secretaria de Indira. Ah, la secretaria de Indira. Usa Bagat. Usa Bagat fue un poco... Bueno, sí que aparece en el libro mucho. Es que yo al principio, como todas las puertas se me cerraban, y no había manera, y una vez fui a ver a un primo de Sonia, bueno, de la parte de la familia Neru, que me dijo, pero es que no entiendes que Sonia no quiere hablar, porque ella está en la posición en la que está, no porque lo ha buscado, sino a pesar de ella. Entonces no tiene ningún interés en que se haga publicidad sobre su vida ni nada. Además que está en una posición muy delicada políticamente. Pero ella vive rodeada, ella vive en una torre de marfil, ¿no? Sí, totalmente. Rodeada por 300 hombres día y noche, son gatos negros. Hombre, se han cargado ya tanta gente de la familia que no pueden permitir ya al Estado indio que se carguen también a... ¿Tú crees que todavía está en peligro? Sí, 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 por supuesto. No, no, porque creo que es convertible. Pero por ser blanca, cristiana, europea y extranjera. Mira, su amiga Benazir lo que le pasó. Los Bhutto, otra gran saga familiar de un país vecino, ¿no? Por ser extranjera, por ser católica, por ser blanca, por ser la mujer más poderosa de la India hoy en día, quieras que no. Una de las mujeres más influyentes del mundo. Deja un detalle que no sé, yo no me acuerdo si te lo digo en tu libro o en otro libro, que decía no sé quién se había suicidado, quemándose, con la idea de que parece mentira que en un país de 1.100 millones de habitantes no se ha encontrado un mundo capaz de... Eso fue verdad, eso está documentado. ¿Aparece en tu libro? En mi libro, sí. Eso cuando ella arrasa en las elecciones del 2004, hay un... Era profesor, maestro de escuela, padre de dos hijos, en una ciudad cerca de Hyderabad, que se suicida y deja una nota, que se mata porque no entiende como en un país de 1.200 millones no hay un niño capaz de liderar este tinglao que es la India. Es una pregunta básica. Básico, pero claro, suicidarse por eso también muestra el grado de fanatismo al que se puede llegar. Ella, Javier, no es una mujer simpática. Aunque tú en el libro poco a poco te vas aproximando a Indira, a todas ellas, es decir, acabas dando una versión muy positiva. Es una mujer dura. A mí lo que me gusta de ella es que es fiel a sí misma. Quiero decir que ella, siendo quien es de la familia en la que se ha casado, lo normal es que en una ciudad como Nueva Delhi sea la gran señora de Nueva Delhi, que cada vez que llega a una celebridad le monta un sarao, que está en todos los cócteles o todos los mentideros de la ciudad. Ella no juega en absoluto esa carta. Ella vive atrincherada en su casa, no sale nunca. El embajador italiano lleva tres años intentando tener una audiencia con ella y no se lo ha concedido todavía. Ella sigue siendo esa montañesa, nacida de padres pobres, hija de un pastor de vacas de los Montes Asiago, formada con unos principios muy, muy estrictos, una moralidad muy también estricta, y no se aleja de eso. Pero al mismo tiempo, ella, y eso está muy bien descrito en el libro, va poco a poco dejando de ser ella misma, va renunciando a todo lo que ha sido su ideal de vida. Deja de ser la mama italiana que ella quería ser y se acaba convirtiendo eso en la señora más importante de la India, con más poder. Es que en cada historia yo creo que siempre hay un misterio. En este libro el misterio era desvelar este cambio tan súbito en la personalidad de esta mujer. Y tiene todos los ingredientes, la historia de ella como la historia de la familia, de las grandes tragedias, de los grandes dramas. Son los atridas. Porque claro, los gandis son los atridas. Porque claro, es una gente que no puede elegir su vida, que el destino les marca la vida y tienen que pasar por ahí. Pero ella se resiste como gato para arriba. Se resiste como gato para arriba, claro. Y al final el fatum cae sobre ella y la obliga a asumir el deber frente a ella. Al final ella puesta en la tesitura de dar el paso o no, lo da. Yo creo que en ese momento es cuando se hace India de verdad. Porque es en ese momento cuando ella asume el legado de su familia política, cuando ella asume Neru, Indira, el trabajo de su marido, todo, y ella se lanza al ruedo, por supuesto sin saber que va a triunfar. Pero tal como tú lo cuentas, lo del Sari Rojo era una especie de maldición. Porque el Sari lo había hecho Neru cuando estaba en la cárcel con sus propias manos. Porque Hilar se había convertido en un símbolo de autarquía, de resistencia a los ingleses que obligaban a los indios a importar tejidos de Inglaterra trabados con altísimos impuestos en detrimento de la industria textil local. Entonces Gandhi había hecho de la rueca el símbolo de la resistencia. Entonces pasaban el tiempo en la cárcel estos líderes y se dedicaban a leer y a hilar. Y entonces cuando Indira le anuncia a Neru que va a casarse con un señor llamado Firoz Gandhi, que no tiene nada que ver, por cierto, con Gandhi histórico, es una casualidad, Neru le dice el único regalo que te puedo hacer desde mi celda es hilarte un Sari. Y le hila un Sari color rojo porque el rojo es el color de las novias en la India. Indira lo lleva el día de su boda y 30 años más tarde cuando viene Sonia a casarse con el hijo de Indira, con Rajiv, a Nueva Delhi, Indira le da el Sari diciendo me gustaría que lo llevases mañana. Y claro, Sonia se lo pone sin imaginar por un momento... Y se envuelve en la India al envuelverse en la India. Claro, sin imaginar por un momento que al hacerlo está entrando a formar parte de la historia moderna de la India. Y curiosamente, 20 años después, Priyanka, la hija de Sonia, también lo llevará el día de su boda. Y es un poco el símbolo de la continuidad dinástica de esta familia que está en el poder, que son un poco los Kennedy de Asia, no sé, para entendernos, ¿no? Bueno, tu libro arranca el 24 de mayo de 1991, el día en que asesinan a su hijo Rajiv. Sí, porque es el momento en que ya la vida de Sonia Gandhi sufre un descalabro completo, es un terremoto de unas dimensiones tan grandes en su vida que ya nunca más va a ser igual. Pero es tremendo porque la culpa, bueno, la culpa quizá no, pero la causa de que asesinen a Rajiv, a su nieto, es de Indira Gandhi que ha desencadenado con los Tamil, bueno, que ha mantenido con los Tamil las relaciones que ha mantenido, ¿no? Sí, es tremendamente dramático. Y es un Tamil precisamente o una Tamil la que se va a llevar por delante, ¿no? Es tremendamente dramático pero fue en efecto las consecuencias de la política de Indira Gandhi. Es tragedia griega pura. Pura, 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 pura. Prisioneros del poder y las consecuencias de sus actos en el poder luego de alguna manera repercuten en la vida personal de los descendientes como ha sido en este caso. Tú estabas, Enrique, en la India cuando asesinaron a Rajiv. Sí, yo estuve en la India desde el 76 hasta el 94, viví todo esto, toda la muerte de Indira Gandhi. Y el asesinato de Indira también, de los dos, ¿no? Que debo decir que impactó a la India mucho más por lo que yo pude percibir que el de Rajiv, puesto que era mucho más querida y controlaba el poder de una manera mucho más directa y fue una cosa realmente impactante. La figura de Sonia por lo que yo conocía del pueblo, de cómo pensaban en ella, de su condición de italiana, pues no tuvo mucha importancia cuando estaba en una familia donde había tanta otra gente que iba a estar por delante de ella en el camino al poder, por así decirlo. Únicamente cuando desaparece Indira, a Sanya, a Errayi, pues entonces, claro, le ha llegado a ella toda la responsabilidad sobre la condición de italiana. Yo creo que el pueblo indio le perdonó que fuera italiana porque no iba a ser importante en ningún orden, o eso es lo que se preveía. Tú me contabas que el día en que matan a Indira tú viste desde la terraza esa noche, desde la terraza de tu casa, o no sé dónde viste, desde la terraza de mi casa. Los fuegos, asesinatos, incluso acogiste a un cico. Sí, una ola de fanatismo que fue en muy pocas horas desde que se supo con certeza que ya efectivamente había muerto, no solamente que le habían disparado, sino que estaba muerto, que fue al mediodía, hasta la una y pico del mediodía no se dijo. La ciudad quedó totalmente parada, se paró el tráfico, aquella una calma chicha tremenda, y a las 3, 4 de la tarde ya empezaron a haber actos de violencia aislados, incluso mi madre presenció en el centro de la ciudad a un SIC, al que bajaron de una moto y le prendieron fuego allí mismo, y luego la gente se escondió, un terror, por la noche yo recuerdo los incendios en la ciudad, yo en la terraza de mi casa contemplando nueve incendios, ya son 11, son 13, literalmente a cada segundo había un acto más de violencia, y ellos siguieron unos días como os podéis imaginar de terror, pero en donde la India o el pueblo indio respondió de una manera muy sensata, quiero decir que los violentos fueron muy pocos y las personas de otras religiones, tanto hindúes como cristianos musulmanes que acogieron a los SIC que estaban siendo perseguidos, fueron mayoría, o sea que el pueblo indio demostró una gran madurez en contra de grupos de exaltados, bien espontáneos o bien pagados, que también se dijo en su momento que esto había sucedido, que fueron los que incitaron a la violencia, como la India. Y el final de lo que acabas de contar de esta historia es el hecho de que Manmohan Singh, el primer ministro de la India, es un SIC, eso por primera vez en la historia de la India, un SIC alcanza ese puesto, eso hace mucho de la India. Incluso hay esa escena en la que la hija del Rajiv asesinado va a visitar la cárcel a la mujer que lo asesinó y la perdona. en Anilin Murugan, eso ocurrió en febrero del año pasado, eso es por el siguiente. Priyanka quiere saber y hablar con la asesina de su padre, quiere que le cuente el porqué del hecho que más ha desgarrado la familia y que no consigue entender, cómo puedes entender que ha matado a un señor tan buenazo como era Rajiv Gandhi. Es el más simpático de toda la dinastía, ¿no? Y ella fue a la cárcel, ella ya había conseguido que le cambiasen, le conmutasen la pena capital por presión perpetua. Y ahora lo que ha ido es a verla. Creo que han abrazado, han llorado, han contado historias. Sí, eso lo cuentas. Bueno, este libro es un folletín en el mejor sentido de la palabra, es una tragedia griega, ya lo hemos dicho, es un novelón, es un culebrón, es una teleserie, es cualquier cosa. Vamos a repasar un poco los personajes del drama. Primer personaje, Neru, que no está directamente en la novela, pero que está flotando sobre ella, ¿no? Neru es un personaje muy contradictorio, ¿no? Es contradictorio, a mí me interesa mucho el padre de Neru, Motilal Neru, porque él sí que también vivió una transformación tremenda en su vida. Él era un abogado riquísimo, culto, la leyenda decía que mandaba su ropa a la tintorería a Londres, muy brillante, que era tratado de igual a igual por los altos oficiales británicos, y es un hombre que adoraba a su único hijo, Neru, había perdido a más hijos al nacimiento, y tenía una absoluta adoración por este hijo, de quien se separa con todo el corazón roto a los 13 años cuando decide mandarlo a estudiar a Oxford, pero quiere que su hijo realmente desarrolle al máximo su capacidad académica, que ya saben que es buena. y en efecto Neru vuelve de sus estudios de Oxford unos años más tarde convertido en un gentleman británico y trabaja con su padre. Y entonces ahí hay un acontecimiento que cambia completamente la vida de esta familia. Es el encuentro con Gandhi. Claro, que conocen a otro abogado que acaba de llegar de Sudáfrica y que está liderando un movimiento de independencia de los ingleses que se llama Gandhi, el famoso Gandhi, el Mahatma Gandhi, que camina así, que va vestido de una túnica blanca y un doti, unos calzones blancos, muy estrafalario, digamos, y Gandhi les convierte a todos a la causa de la independencia. Pero Gandhi y Nehru representan dos polos opuestos. Sí, no se llevaban bien. Gandhi representa la tradición y en cambio Nehru la modernidad, la ciencia, la tecnología. Se querían, creen que es lo que va a salvar la India y todo eso era la desgracia de la India. Y prevalece la tesis de Nehru. Hoy en día muchas de estas universidades que producen un millón de ingenieros altamente cualificados al año son obra de Nehru y luego también de Rajiv, también hay que decirlo esto. Rajiv vio venir la revolución informática y él se dijo que la India ya había perdido la revolución industrial y que no iban a perder esta. Y sentó las bases de lo que es hoy la industria del software. Pero Nehru en realidad era un socialista. Y cuando capitanea el movimiento de los no alineados, los no alineados eran todos socialistas. Hay que verlo en el contexto de aquella época. Su carla, Nasser, Tito, o comunistas y dicho el Lai, etc. Pero era muy difícil, no sé, hay que verlo en el contexto de aquella época porque era muy difícil no serlo. Primero porque tenía una formación intelectual de la universidad pero también es que era un país tan pobre que los ingleses habían dejado un estado de pobreza muy enorme. Es que hoy no se ve lo que se veía en la India entonces, ni siquiera en los años 68 la primera vez que yo fui. Esas deformidades, esos niños con las barrigas que hoy se ven en África. Eso se veía en la India antes. Hoy ya no se ve. En la India más o menos todos comen. Mal que bien también a la India. Pero la India está siempre desgarrada por esa polaridad, por lo que representa Gandhi y por lo que representa Nero. Y en definitiva por lo que van muriendo toda una serie de miembros de la familia es por eso, es por la reacción. Son dos países en uno. Son muchos países en uno en realidad. Es asombroso que la India esté unida. Pero está la oscuridad, el campo, donde viven todavía en, yo no diría la Edad Media porque no se corresponde pero donde todavía rige las castas, donde todavía si naces... Pero es que eso es lo fantástico de la India, que todo coexiste. Nada desaparece, todo se mantiene al mismo tiempo. La Edad Media y el siglo XXI que existen. Y luego tienes las ciudades que es un país de meritocracia y lo que cuenta es lo que vales, no donde naces. Y todo esto coincide, convive, pero claro, no sin roces, que eso también lo hace interesante. Tú has sido bastante crítico incluso aquí en esta mesa en otro programa de las Noches Blancas sobre Gandhi. ¿Por qué? Recuerda tus reticencias. Yo sabía que me haces esta pregunta. Esto, bueno, es un artífice de la independencia de la India, entonces, hombre, como tal, como figura personal es Natalia Colosal. ¿Qué se le va a decir? Cualquier mínima sombra queda iluminada por su grandeza personal. Desde el punto de vista político, pues, ¿qué podríamos decir? Pues, hombre, que él alguna responsabilidad tiene por la situación de la India a partir de entonces. ¿No acuerdas? que son tres guerras, cantidad de problemas comunales. Mi idea personal es que él precipitó la situación. Pero te refieres a los problemas generados por la partición. Exacto. Probablemente aquella lucha que mantuvía la liga musulmana con el partido del Congreso para ganarse a los ingleses se precipitaba en las circunstancias. Entonces, yo pienso que, por ejemplo, simplemente el desplazamiento de multitudes a través de las fronteras de Punjab y de Bengal se podría haber hecho de otra manera. Bueno, por ahí la diplomacia internacional, sobre todo los Estados Unidos, intervinieron de una forma decisiva en la partición, ¿no? Pero es que por base de todo siempre hay una lógica. Apoyando a Pakistán. Si se iba a crear una nación musulmana en vez de lógica parece que pudiera que hubiera sido una nación hindú o por lo menos laica, ¿no? Pero claro, en la India se queda un tercio de los musulmanes de la India. Y claro, se hacía presuponer que pudiera haber problemas. Creo que dejaron muchos caos. Siguen los problemas hoy día. Bueno, la India está siempre al borde de la desintegración. Gujarat, Ayodhya... Lo ha salvado a la India, yo pienso que es... La India siempre fue derrotada por la modernidad, ¿no? Ya desde la entrada de los afganos turcos llegan aquí con técnicas mucho más modernas, con los caballos frente a la manera de guerrero de los Rajputs, prácticamente con elefantes y védica. Ahí con ejércitos muy inferiores ocupan toda la India. Luego los mogoles le ocurre lo mismo. Babur, que ha acabado ya con el sultanato de Delhi, cuando desciende hacia el decán, se enfrenta con un ejército imponente de que por fin los Rajputs han conseguido agruparse bajo el mandato del RAN a este de... Me estoy riendo, porque yo cuando digo que por ejemplo Sonia no me cae simpática, Indira tampoco me cae simpática, Neru tampoco me cae simpático, es porque en el fondo yo como escritor, quizá no como ciudadano del siglo XX, siglo XXI, yo hubiera querido conocer la India de los marajás, la India de pasión India, no la India del sal y rojo. La India de pasión India. Déjame terminar esta historia, esto llega a un ejército de 25.000 personas con el mando de Babur, que por cierto una de las razones que las escrituras musulmanas dicen que consigue la victoria es porque había prometido no beber ni tomar opio, pero bueno, aparte de eso se enfrenta a 250.000 Rajputs, pero ¿qué ocurre? que llegan con armas de fuego. La tercera ocasión crítica de la historia de la India donde la modernidad la derrota es el motín, lo que llaman algunos la primera guerra de independencia de la India. Los ingleses y los hindúes tienen multitud de frentes, los sultanes de Bengala, de Garamogol, algunos maratas, la guerra está muy dispersa y son las comunicaciones precisamente lo que probablemente le dio la victoria. Pero eso es anterior a los... Por eso, estoy diciendo que la modernidad siempre derrotó a la India y probablemente toda la dinastía en Irugandia apostaron por la modernidad. Quizá aprendieron la lección, porque ya todos sabemos lo que significa la India, de qué manera apostado por la tecnología. Pero siempre hay brotes en los que la tradición vuelve a refugiar. Pero es que yo pienso que aprendió de la historia, porque realmente esa historia con la India es la lucha por lo conservador que siempre fue la India. ¿Vosotros creéis que es definitivo el triunfo de la modernidad en la India o que se puede regresar a esa otra India? No. Porque en tu libro está también, o sea, de repente cuando... Eso es lo que todo el mundo, nadie se atreve a vaticar lo que puede pasar. Cuando los hinduistas llegan al poder... Pero los hinduistas, hay unos extremismos que están poniendo en jaque constantemente los principios fundacionales de la nación India moderna. Los fundamentalistas hindúes, agrupados en el partido BJP, por ejemplo, que están incitando siempre la destrucción de esta mezquita, de la otra, provocando constantemente a la minoría musulmana y a las otras minorías. Y eso puede hacer estallar el país. Todos los gobernantes indios y todos los políticos indios viven con la sombra de la partición, claro, en la cabeza. Pero no vuelva a ocurrir. Se creó un poco... Diciente, Diciente. Vamos a permitir que Diciente. Yo soy más optimista que tú en cuanto a la capacidad de la India de asimilar la modernidad sin perder su tradición y sin que las dos choquen. Incluso sobre el problema de los extremismos, de los fundamentalismos y de esa eterna pugna entre hindúes y musulmanes, yo creo que eso es mucho más limitado de lo que parece. Que los partidos políticos lo fomentan, los partidos políticos sacan beneficio de estas enemistades, pero que en los pueblos de la India, en las aldeas, los hindúes, los musulmanes siguen conviviendo pare con pare como han convivido siempre y los roces son mínimos. Yo no veo a la India en peligro de desintegración por esta cuestión en absoluto. La utilización que hacen los políticos de todas estas cosas puede y puede ser muy peligrosa. Sí, porque tienen mucha repercusión obviamente en los medios, pero no es algo que realmente afecte a la gente. De hecho, cuando evidentemente existen grupos de fundamentalistas hindúes que votan al partido de Partida Anta Party o que incluso pertenecen a él, pero cuando ese partido ha estado en el poder y todo el mundo se asustó diciendo ahora va a haber... No hubo nada, no pasó nada, los derechos civiles de la gente se siguieron respetando y los musulmanes siguieron teniendo la posición casi, casi, diría yo, de privilegio en comparación con los hindúes normales que tuvieron durante todo el tiempo que gobernó el partido del Congreso que tenía esta política de favorecer a las minorías precisamente para que no se dijera que los hindúes oprimían a los musulmanes. Ahora, gobernar la India debe ser algo de la marinera. Vamos con un segundo. Que ustedes haya visto en peligro la democracia es lo que realmente es sorprendente en la India, Los militares siempre se han mantenido en la emergencia. Hay un momento, con el estado de excepción, que está en riesgo la democracia. O también cuando se presiona a Sonia Gandhi después de la muerte de su hijo para que asumaran las responsabilidades políticos, lo que le dicen los dirigentes del partido del Congreso es, si tú no aceptas, esto se desmorona. Todo lo que han hecho Nero, Indira, Rajiv, se desmorona. Eso era así. La inercia democrática se habría desmoronado. Si Sonia no da el paso hacia adelante se habría desmoronado todo. Hombre, no sé si todo, pero desde luego el partido del Congreso sí. Y si se desmoronaba el partido del Congreso que fue la columna vertebral, digamos, desde la independencia, pues no sé lo que hubiera pasado porque nadie es profeta, pero desde luego la supervivencia del partido del Congreso era importante. Pero cierto desmoronamiento del partido del Congreso se ha ido produciendo. Se ha ido produciendo. Ya no tiene mayorías absolutas como en la época. Sí, sí, pero es que cuando Sonia dio el paso es que ya se acababa. Se estaba fragmentando. Sí, se atomizaba. Se iba todo el talento, todo el mundo se iba. Bueno, Indira, segundo o tercer personaje de la saga. Indira tampoco quería dedicarse a la política. También soñaba con llevar una placentera vida de ama de casa. Es que todos estos personajes no han elegido su vida. Estos personajes, Indira, cuando muere Neru, su padre, lo que quería era ser secretaria y encontrarse un trabajito en una institución cultural en Londres porque sus hijos estudiaban en Cambridge y quería estar cerca de sus hijos. Esa era la ambición de Indira. Sí, ojo, ambición, pero al mismo tiempo esa Indira niña se disfrazaba de Juana de Arco, organizó el ejército de los monos, los niños aquellos. Era la hija de Neru y había trabajado como primera dama, digamos, ¿no? Pero, ¿qué pasa? Que es que a la muerte de Neru los pobres que acudían todas las mañanas al Darshan, que es esta costumbre de la edad de los mogoles por la cual el gobernante recibe a una representación de gente del pueblo, pues en Capesinos, lo que sea, todas las mañanas en su casa, Neru lo recibía a las ocho de la mañana en su casa. Cuando muere Neru, estos pobres no van a casa de Shastri, que es el primer ministro que sucede a Neru, se presentan en casa de Indira. Entonces ella empieza a darse cuenta que ha heredado de su padre algo intangible, que unos llaman el carisma de su padre, pero que en realidad lo que es, es el poder que el pueblo ha traspasado del padre a la hija. El Dharma. El Dharma, sí, y eso le pasará luego a Sonia años después también. Entonces a partir de ahí, claro, el partido se da cuenta enseguida y no puede dejar que la hija de Neru esté por ahí por libre. Entonces inmediatamente la capta ya para el partido. Y a partir de ahí ya... Pero Indira es también bipolar. Totalmente. Por otra parte es la diosa Durga, la diosa de la venganza, la diosa de la cólera y por otra parte es Lakshmi, la diosa benefactora de la riqueza. Tiene las dos caras. Tiene las dos caras. Es un personaje que parece creado para escritores porque es tan contradictoria, es tan dramática, es tan tremendamente literaria en su vida que parece inventada y no lo es. Era así Indira Gandhi. Capaz de declarar la guerra a Pakistán en el parlamento y de volver a casa, reunirse con su secretaria, usa Bhagat y decir, a ver, cosas importantes, el día 9 es el cumpleaños de Sonia, hazme una lista de regalos que le puedan gustar. El día 25 es Navidad, cómo organizamos la Navidad, dónde comemos y tal. Y de hacer sus prácticas de yoga todas las mañanas y de atender al astrólogo. Sus prácticas de yoga, de volver y de saber que habían ganado la guerra con Bangladesh en el avión, ponerse a leer aquel libro de Thor Eyerdahl sobre el Ra, la expedición del Ra, cuando vamos, el mundo entero a su alrededor estaba patas arriba. Era una mujer muy, muy curiosa y luego al final de su vida esta decadencia que de alguna manera, pero decadencia intelectual diría yo, cuando ya su gurú coge tantísimo espacio en su vida que se convierte en un peligro, que de repente ella hace más caso al gurú que a los servicios estadísticas oficiales del Estado. Eso es también muy indio, ¿no? Sí, bueno, eso que decía ella y a mi padre era muy occidental hablando de Neru, pero mi madre era una india... Es que todas las familias hindúes tienen su suami que van a consultarle sus problemas. Entonces estaba así con un pie en los dos mundos, ella siempre hasta el final, pero eso, una mujer capaz de hablarle ante un millón de personas, de terminar el discurso y llamar por teléfono a casa para ver si sus nietos habían acabado el plato de espaguetis. Oye, por cierto, tú dices que tú prácticamente no conseguiste hablar con Sonia, con Indira tanto menos, claro, porque ya había muerto, pero Indira tenía una curiosa relación con Bruce Chatwin, me he enterado yo leyendo tu libro, Bueno, Bruce Chatwin... Viajó con ella en alguna ocasión. Sí, Bruce Chatwin como reportero y como escritor de viajes, él se unió a una de sus caravanas electorales y hizo una descripción que comento en el libro que muestra otra faceta de esta abuelita maravillosa Indira que reinaba en un país de mil y pico millones de personas que es cuando hace un discurso en una ciudad de estas del sur y se sienta en lo alto de un edificio y pone una linterna en su regazo que le ilumina la cara por debajo así y empieza a mover las manos como la diosa Lakshmi y hacer un discurso entonces claro la gente entregadísima pero indica la habilidad que tenía ella la capacidad de conectar con el pueblo de la India con el alma profunda de ese país y fueron los indios que la devolvieron luego al poder después de haberla arrastrado hasta llevarla a la cárcel No, eran meteduras de pata de Indira cuando yo llegué por primera vez a la India acababa de suscitarse la querella nacional de autorizar a los matarifes para que dieran muerte a las vacas aquello que se organizó un pandemonium indescriptible en todo el país no sirvió para nada porque en la India de hoy sigue sin comerse carne de vaca un brindis al sol los musulmanes están autorizados a matar sus vacas pero nunca encuentras yo nunca he encontrado carne de vaca en un restaurante en la India hay un respeto tácito pactado de que los hindúes que comen carne no comen carne de cerdo aunque pudieran y los musulmanes no comen carne de vaca para mantener un tenco en pollo todos y están felices esto es una fuente de proteínas que consume una proteína pero una fuente de proteínas pero si no se consumen las proteínas no sirve para nada para que montas ese lío pero son tele de cinco estrellas yo diría que sí que encuentras por supuesto que sí encuentras pero el nombre de lo que llaman el secularismo la confesionalidad el laicismo que es tan importante en un país claro con tantas regiones como la India hay una anécdota que cuento que me la contó el jefe digamos de la policía de fronteras de la India entonces que era también muy encargado no directamente pero de su seguridad personal cuando le dijo no cambia tu guardia de seguridad personal que no quítate los Sikhs ahora y ella le contestó así en inglés dijo aren't we secular como diciendo pero no somos laicos o aconfesionales es que la palabra secular en inglés tiene una mala traducción en castellano en español pero sería eso no somos aconfesionales o sea no son todos iguales porque voy a quitar a uno porque sea un Sikh el otro que era un policía muy abezado sabía que podía ser el asesino de bueno otra monumental metedura de pata fue la política de esterilización para controlar la demografía agropante del país lo increíble de Indira es que una mujer tan dura en algunos aspectos tan poderosa con todo el país detrás de ella tuviera ese talón de Aquiles tan tremendo que era su hijo su hijo Sanjay Sanjay el mayor el que muere en una acción de la visión es el pequeño Sanjay el que muere en una acción de la visión es el primero que accede al poder pero el que estaba pensado que fuera el seguidor y el continuador de Indira y toda la India lo veía así y ella que está en contra del nepotismo porque como su padre lo hubiera estado sin embargo permite que Sanjay coja un poder excesivo pero excesivo Sanjay que era un niño pijo un niño pijo total pero que llegó a tener tanto poder que una vez en Haipur el chief minister que sería como el presidente de la comunidad digamos de ese país el jefe de ese estado se agachó porque se le había caído una sandalia en el aeropuerto y se agachó a cogerse y se la dio y en fin llegó a ser algo tremendo en fin yo lo que cuento en el libro también intentó disparates se quería cargar todo el centro histórico de Benalés para que los coches pudieran circular y llegar a las GAT del GAN era el programa de embellecer las ciudades no es la modernización la modernización la modernización enseguida tenía prisa era joven era impetuoso niño mimado había crecido en el palacio de su abuelo hacía sus deberes mientras en la cocina mientras que en la habitación de al lado estaba su madre departiendo con Jacqueline Kennedy o con Mitterrand y ese niño crece en ese ambiente muy mimado por supuesto y acaba teniendo tantísimo poder que la monta pero Javier ambiciosos todos en definitiva menos Rajiv Rajiv no quería de ninguna manera convertirse en lo que se convirtió no bueno pero Sonia era otra sangre no Rajiv no lo quería en absoluto Rajiv vivió esto con un horror eso de que su hermano de repente esterilizase a 23 millones de indios era ponerse el país en contra tú no puedes quitar al pobre lo único que tiene que es la felicidad de tener hijos sobre todo en un país como la India donde como sabéis bien tener hijos es la seguridad social de la gente son los que más tarde cuando uno sea mayor se van a ocupar y claro cuando atacas eso atacas ya el nervio vital de una cultura y Sanjay lo hizo y ella le permitió le dio carta blanca ella estaba ciega con Sanjay no se daba cuenta eso fue lo único que los indios no le perdonaron a Indira incluso con todas las demasías que hubo en la época del emergency los indios políticamente enfadados con ella porque estaba eliminando unos derechos no la odiaban por ello bueno pues está equivocando lo está haciendo mal habría que corregir pero la seguían queriendo y la seguían adorando o sea en la esterilización el family planning que se decía fue lo que realmente fue la gota de agua lo que realmente hizo que los indios cambiaran de claro y Sonia y Recep se querían ir a Italia a vivir pero claro no te vas no te vas de casa de Indira Gandhi así como así son todo como personajes arquetípicos porque por ejemplo la cuñada la cuñada perversa la cuñada mala que además es la tradición en la India en la India y en todas partes las malas relaciones entre la suegra y la nueva es que es una familia los Gandhi y luego entre los cuñados una familia como todas donde hay los mismos problemas que hay en todas las mismas rencillas entre unos entre otros entre suegros y mueros cuñados todo esto pero la diferencia está está tan bien llevado en el libro tengo que felicitarte por ello porque después cuando uno acaba tu libro de leer parece que has estado sentado en el salón de estar de los Gandhi durante 50 años viendo pasar la historia de la India por delante viendo las idas y venidas de toda la familia realmente es un libro pero con Maneca con la cuñada o con la nuera se reproduce la polaridad Gandinero pero que existe hoy en día porque Maneca representa la tradición llega a ocupar cargos llega a ser ministra siempre con el partido hinduista con el partido más opuesto a Endira Gandhi y el hijo también está y el hijo también lucha contra el primo son dos primos hermanos que están luchando en las elecciones por partidos totalmente opuestos totalmente opuestos esa polaridad se hace en la familia también y Maneca también es otro personaje muy literario porque es la mala de las películas y por supuesto a Maneca no has intentado es que no hay que inventarla a Maneca no has intentado conocerla porque esta sí que se deja claro y además se ha intentado pero no, no, no se deja ya no se deja porque la han mopuleado mucho entonces yo como sé que ella se ocupa mucho de los de la defensa de los animales la llamé y dije que era un español que quería entrevistarla porque estaba era miembro de una liga antitaurina para ver si conseguía pero algo debió sospechar de que era mentira el caso es que no me recibió Maneca pero de Maneca se sabe todo porque en la India y Nueva Delhi es una sociedad muy abierta quieras que no y es muy fácil enterarse de todo conocí a la madre de Maneca acabas conociendo un poco a todo el mundo ¿no? y si no hablas directamente con los personajes hablas con amigos con conocidos siempre hay alguien que quiera hablar la India les encanta les encanta pero y los dos hijos de Sonia y de Rajiv al menos él el chico Rahul sigue metido en política sí, sigue metido en política y probablemente acabe secretario general del Congreso probablemente acabe primer ministro si no es en las próximas elecciones en otras o si no la hija yo creo que la hija también la hija es la que realmente Priyanka Priyanka es muy brillante y Priyanka tiene ese magnetismo que tenía Indira Priyanka sale a la palestra en una multitud india junto a su madre y la gente enfervorizada vamos sube la temperatura inmediatamente porque tiene ese poder que tenía Indira tiene lo mismo esa tiene un magnetismo muy y luego le gusta la política a Priyanka le gusta tanto que su padre Rajiv un día fue a ver a Benazir Buto que eran amigos para decirle por favor Benazir habla con mi hija intenta convencerle que no se meta en política explícale lo peligroso que es esto porque es que ella quiere ya meterse lanzarse al ruedo y Benazir habló con Priyanka entonces Priyanka ahora está un poco apartada de la política está educando a sus hijos su familia pero todo el mundo tiene el ojo echado en la India como la próxima heredera de la dinastía ¿tú crees que Sonia no va a llegar nunca a ser jefe del gobierno? no yo creo que sería una locura además si la aceptase ha tenido ya la oportunidad sí pero cambian las circunstancias a lo mejor cambia su actitud yo creo que no lo que llaman el problema de sus orígenes es muy fuerte es que hay que ver cómo se han metido con ella es que era constante en la televisión en la prensa en todos los medios era siempre insultos había manifestaciones de gente opuesta de todo claro que una italiana pueda ser primera ministra en un país como la India vosotros imaginaros que pasa esto en España que un sikh o una mujer sikh sea mariana pueda ser primera ministra si no permitiese la constitución pues seguro que más de uno no le gustaría y se rasgaría las vestiduras y despertaría todo este fervor nacionalista trágico fundamentalista y somos indios y este patrioterismo pero al mismo tiempo todo esto de lo que estamos hablando todas estas figuras son prácticamente figuras mitológicas que coinciden con el Ramayana o con el Mahabharata tú hablas en el libro de cómo cuando se adapta se convierte en serie de televisión el Ramayana que eso tiene mucho que ver con el resurgir del hinduismo pero al mismo tiempo se paralizaba el país entero para ver la televisión y luego llega el Mahabharata estos campesinos están criados desde su más tierna infancia acunados por episodios del Mahabharata de Ramayana y luego un día en 1970 ¡paf! lo ven en la televisión y claro se produce una especie de revolución silenciosa en el país que se paraliza por completo y es la mayor audiencia jamás obtenida por ninguna televisión en el mundo mundial de repente hay no sé cuántos eran 650 millones de personas viendo la tele los domingos por la mañana era imposible 150 millones de personas viendo la televisión yo iba a casa de mi maestro con todos los días no pero siempre llegaba a casa de mi maestro con la música y siempre estaba ahí toda la familia colgada de el aparato yo lo veía porque merecía la pena merecía la pena lo daban a las 12 era una hora y como tú muy bien dices era una hora sagrada pero no solo para los hindúes pero en qué lengua se emitía en inglés en hindi en hindi que es la lengua puente y que sirve pues para para toda la india no sirve no en el sur son un poco reacios pero bueno como puedes seguir el argumento y los indios que no saben hindi saben lo que está pasando por la acción y lo disfrutaron todo muchísimo efectivamente fue un resurgimiento del hinduismo la serie pues tenía sus defectos técnicos pero estaba la historia muy detalladamente contada o sea se ve que se hizo con con sinceridad y fue efectivamente una pequeña ramayana pequeño malabanata no pero es claro se lo cuentan de niño a todos los hindus luego lo ven en la tele y luego lo ven también en el parlamento lo ven en la escena política en la escena pública claro es que además es algo que solo puede pasar en la India eso bueno no porque esta coexistencia del mito con la historia de la leyenda con la realidad del ayer con el hoy sí pero curiosamente las dinastías estas digamos las sagas dinásticas las familias dinásticas entre comillas porque no es una palabra precisa para para explicar lo que son también existe en Estados Unidos existió con los Kennedy existe con los los Kennedy son los atridas de los Bush de los Butoh los Kennedy y los Gandhi entonces yo lo que creo es que estas familias la utilidad que tienen digamos histórica es que de alguna manera representan lo que en nuestro país en las monarquías parlamentarias sería la familia real es una familia en la que millones de familias se pueden identificar y que en el imaginario colectivo del pueblo da una idea de unidad pertenecemos somos como ellos pertenecemos a las democracias siguen siendo monarquías de alguna manera mira viniendo hoy aquí en el taxi venía echando un vistazo al libro del que hemos hablado antes de Jesús Aguado estos cuadernos de Benares y mira mira lo que me encuentro lo abro así y me encuentro este parrafito a propósito de todo lo que estamos hablando de la democracia en la India se llama teoría y práctica de la democracia y dice está contando una escena con la cual se ha topado en una calle de Benares un camión repleto de jóvenes se atraviesa con un frenazo en la calle principal irrumpen con palos en un colegio electoral se apoderan a la fuerza de la urna con las papeletas y la sustituyen por otra a la hora del cierre otro camión atestado de más jóvenes con palos repite la operación pero ahora en favor del candidato opositor lo curioso dice Jesús Aguado es que el camión cuya matrícula noté y los jóvenes muchos de mi propio barrio han sido los mismos en ambos casos no actuaban por convicción sino por contrato mucha gente en este país en la India también se presta a votar y a engrosar manifestaciones de un signo ahora y del contrario dos horas después por unas rupias sí, la corrupción vamos, rompante de parte de los bancos de votos de los gobernadores locales y los terratenientes eso yo lo vi cuando hicimos la investigación de Bopal cuando hicimos la investigación de Bopal el día caciquismo antes del accidente de Bopal iba justo en la época que tuvo lugar el accidente un mes después tenía que haber habido elecciones bueno, hubo elecciones en realidad y vimos como el partido que era el Congreso por cierto en aquella época estaban dando legalizaban escrituras de propiedad de chabolistas que se habían instalado ilegalmente sobre tierra pública y el partido ilegalizaba a cambio del voto es una práctica entonces tienes muchos chabolistas a tu favor a cambio del voto y luego todo eso está vigilado por por supuesto gente en los barrios donde no, no la corrupción era como lo del colchón en la República Española ¿no? sí, la corrupción es tremenda el libro aparte de todas estas cosas de las que estamos hablando es una historia de amor es una inmensa historia de amor una trágica historia de amor y tú en un determinado momento llegas incluso a establecer un paralelismo metafórico entre Sonia Gandhi y la Sati es decir la viuda que se arrojaba a la pila funeraria del marido y que inicialmente aquello se entendía en la India como la prueba del amor definitivo luego ya se fue complicando con corrupciones de todo y se degradó la institución yo creo que ya el día que murió su marido fue el peor vamos era lo peor que podía ocurrirle porque todo en su vida lo había hecho por él las decisiones más duras de su vida lo más grave todo lo había hecho por él y ella lo decía y no lo escondían entonces como te contaba antes de cuando estábamos probando el programa la dificultad que tuve tan grande de conseguir información con esta familia que es tan celosa de su intimidad y yo estaba intentando contar la historia de amor y me decía me falta me falta información necesito encontrar algo alguien que me dé esta información gracias a Dios después de hacer una búsqueda por el mundo entero encontré al amigo que les había presentado que es un alemán encantador que se llama Christian von Stiglitz que vive jubilado en Estepona o sea lo tenía realmente muy cerca y menos mal porque fue importantísimo para el libro porque él me contó entonces todos los detalles de esta historia de amor y él me decía es un flechazo se conocen en una cafetería de Cambridge donde están estudiando los dos y a partir de ese momento en el día que se conocieron él le cogió la mano a ella hasta el momento de su muerte fueron inseparables y él me dijo no he visto nunca una pareja que es de tanto como Rajiv y Sonia y él estuvo un mes antes del asesinato de Rajiv un fin de semana en la casa de campo que tenían cerca de Delhi y él hizo una foto que está reproducida en el libro donde se ve a Sonia apoyando la cabeza contra el hombro de Rajiv y él me decía mira ves la prueba esto es un mes antes llevan 23 años de matrimonio y se hacían carantonias como si se hubieran conocido hace dos meses fue una historia de amor muy 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 intensa y tan trágica claro en ese final tan tremendo pero que explica el por qué luego Sonia hace lo que hace Javier se va a hacer una película sobre pasión india por fin o no si yo creo que si un proyecto con Penélope que eso ya se ha desestimado ahora hay otro proyecto no si es Media Films una productora catalana con Luis Deval de productor y estamos ahora vamos yo creo que el año que viene ya se rodará la película ¿y ahora? ¿se acabó la India? ¿literariamente digo o no? ¿lo vas a exprimir todavía? no lo sé porque yo siempre digo bueno este ya es mi último libro sobre la India pero me tira mucho me tira mucho porque porque hay otras historias por ahí por contar la historia de la India contemporánea ya se te ha acabado no eso ya se ha acabado con la historia de los con la historia de los ranas de Mewar y toda esta gente que eso realmente de Nepal no sí que también es raro a lo mejor es la primera vez que he terminado un libro sin tener el próximo libro en camino la verdad esta vez quiero descansar porque este libro te da mucho trabajo muchísimo trabajo la no ficción es muy difícil porque no puedes inventar lo que quieres yo decía siempre cuando estaba escribiendo el libro si pudiera estar haciendo una novela ahora ya lo tendría solucionado este capítulo ahí no puedes porque estás con gente viva además tampoco tienes la necesidad porque con historias así que vas a inventarte ¿no? es que son bueno nos quedan solo unos minutillos para que recomendéis los libros que habéis traído pero será después de los anuncios está a punto de terminar este episodio de las noches blancas pero nos quedan aún unos minutillos para que Fernando Díez Enrique Gayud Jardiel y Javier Moro les aconsejen la lectura de algún libro Enrique Bien yo propondría la lectura de El arte de ser feliz de Schopenhauer es un libro desconocido que consta de 50 máximas recogidas de su producción y que aparece ahora con un tratado de eudemonología y que es curioso puesto que nadie nadie pensaría que un filósofo del pesimismo como Schopenhauer pudiera dar instrucciones válidas sobre cómo ser feliz pero efectivamente sí lo hace y recomiendo su lectura a todos aquellos que lo deseen o a los que hayan podido ser entusiastas de la conquista de la felicidad de Bertrand Rachel libro con el que se le podría equiparar Schopenhauer es un filósofo muy influido también por el pensamiento oriental evidentemente él tenía la supanishad en la mesilla de noche y nunca lo ocultó incluso los estudios que se han hecho sobre su obra pues han demostrado los vínculos con el pensamiento del Vedanta lo publica Herder lo publica Herder efectivamente Fernando ¿qué nos traes? ¿el libro de Jesús Aguado? el libro de Jesús Aguado porque me lo he regalado todo hace menos de un mes me lo he leído hace muy poco y es un libro que me ha gustado mucho Jesús Aguado tiene la costumbre la buena costumbre de publicar mejores editoriales en esta ocasión lo hace la editorial Narila de Málaga y creo que es un libro que merece para aquel que quiera conocer la India no de los grandes números sino la India delicada y suave de las cosas pequeñas pues creo que es un libro yo también lo aconsejo vivamente no he mencionado por cierto este enésimo libro que nuestro infatigable Ramiro Calle acaba de publicar hace pocos meses y que está dedicado al tantra contado con sencillez no es fácil contar con sencillez el tantra bueno tú nos traes un libro del que eres entusiasta ¿verdad Javier? Sí, Tigre Blanco a mí me ha encantado no he podido parar de leerlo y es una primera novela de un joven escritor indio de 35 años con la que ha ganado el Man Booker Prize en Inglaterra que es uno de los si no el premio literario más importante y es la historia de un indio que hace este viaje desde la oscuridad digamos desde la vida medieval de las aldeas y a la India moderna a la que brilla a la del consumo y cómo hace este viaje y es realmente yo creo que no voy a viajar a la India de la misma manera nunca más después de haber leído este libro él hace de chofer aquí y se convierte en un empresario y ese viaje desde el campesino pobre de una casta de la cual no sales y tal hasta empresario de éxito en Bangalore la ciudad del software está contado con una genialidad con un humor porque te ríes mucho y con un suspense que realmente pues y lo publica un sello editorial libros que dejan huella o algo así en realidad colaboran varias editorias fíjate que este libro le echaron el ojo un grupo de libreros que colaboran con las editoriales y tienen un sello que son libros con huella entre estos libreros pues está Conchita Quirós de la librería Cervantes de Oviedo por ejemplo o Estrella de la librería Oletum de Valladolid la mayor librería de Valladolid y ellas le echaron el ojo porque lo leyeron antes de que tuviera el premio y lo recomendaron para su publicación y no me extraña vamos les alabo el gusto El Saris Rojo Javier Moro Seis Barral Los Gandhi Los Atridas de la India Una tragedia griega Una saga épica con ribetes líricos o una elegía con ribetes épicos Una novela en la que nada es mentira Y para terminar unas cuantas frases escogidas entre las muchas todas sabias recogidas en este libro de Enrique Gayud Jardiel Son estas caprichosamente escogidas Indira Gandhi es la primera que sale El amor jamás reclama da siempre El amor tolera jamás se irrita nunca se venga Aurobindo el gurú de Pondishai Altruismo deber familia patria humanidad son las prisiones del alma cuando no son sus instrumentos Se explica en aquí en España el cuento Gandhi Hay un arte que mata y un arte que da vida El arte verdadero debe dar evidencia de la felicidad el contento y la pureza de sus autores que tomen nota también todos los que dicen que no se hace buena literatura con buenos sentimientos Más aurobindo El ateísmo es una protesta necesaria contra la perversión de las iglesias y la estrechez de los credos Dios se sirve de él como de una piedra para derribar esos sucios castillos de naipes Vive Caranda Sé un ateísta un ateo si quieres pero no creas en nada a ciegas Otra vez Gandhi Los grilletes de oro son mucho peores que los de hierro es una reflexión que viene a cuento de la crisis actual Rabindranath Tagore El bosque sería muy triste si solo cantaran los pájaros que mejor lo hacen Y por último también de Rabindranath Tagore el que se ocupa demasiado en hacer el bien no tiene tiempo de ser bueno Muchas gracias a todos la semana que viene más Namasté Muy bien ¡Gracias! 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 Gracias por ver el video